Hola a todos, yo soy Andrés y estoy junto a mi amiga Kika Nieto. ¡Holi! Y como ustedes ya saben, estamos haciendo videos acerca de los últimos teléfonos de Nokia. Y para mostrarles lo increíble que está el Nokia 8, nos vamos de Vlad Xtreme. ¡Vámonos! Una de las cosas que tiene este celular y que yo más amo es esto que ustedes están viendo en este momento. Que se pueden activar las dos cámaras al tiempo, la de adelante y la de atrás. Ustedes pueden ver lo que pasa a un lado del teléfono y al otro. Así que hicimos la prueba en los carrochocones y este fue el resultado. ¡Miren la mano! El Nokia 8 es uno de los teléfonos con mejores características del mercado. Así que Kika y yo decidimos ir a escalar para poner a prueba este poderoso teléfono y contarte todas sus novedades. El Nokia 8 tiene tres cámaras increíbles. Dos cámaras traseras de 13 megapíxeles y una cámara frontal también de 13 megapíxeles. ¡Oye, buenísimo! Son tres cámaras y cada una con 13 megapíxeles. Nunca había escuchado de eso. Y tampoco nunca había hecho esto. Esta combinación de cámaras te permite tomar fotos muy nítidas en cualquier condición. Sea de noche, de mañana o de tarde. Además te permite crear efectos increíbles. Probemos, ¿sabes? Tómame una foto y le ponemos un efecto. Listo Kika, podemos hacer el efecto de fondo borroso. Esta es la foto que tomé y obviamente yo me veo en primer plano y Kika por allá se ve en el fondo. Y como están viendo el efecto borroso. Con las cámaras del Nokia 8 también puedes olvidarte de las selfies y reemplazarlas por Butits. Que son fotos usando tanto las cámaras de atrás y adelante del teléfono. Otra de las características más importantes del Nokia 8 es que es el primer teléfono del mundo que te permite realizar una transmisión en video usando las tres cámaras. O sea que tú puedes subir esa transmisión a las redes sociales y vas a ver que la pantalla se ve dividida. Otra característica del Nokia 8 es que te permite capturar audio en 360 grados. La verdad que esa tecnología es bastante buena para que tú hagas videoblocks y todo tenga la más alta calidad. No sé yo, ¿no? ¿La memoria con todas las fotos? Kika, es casi imposible que la memoria del Nokia 8 se llene. Ya que este teléfono pues cuenta con 4 GB de RAM. Además su memoria de almacenamiento es de 64 GB. Obviamente también hay que destacar que tú puedes seguir almacenando tus fotos ilimitadamente a través de Google Fotos. Por espacio no te tienes que preocupar. Fuera de eso el Nokia 8 también es muy potente porque cuenta con un procesador el cual es un Qualcomm Snapdragon 835. Que también es bastante bueno para que el rendimiento de la batería sea superior. Oigan yo amo este celular, en serio es impresionante, me fascinan las Botis. ¿Cómo este? Dame el celular y ahora te toca escalar a ti. Bueno venga. Y de esta manera terminé yo escalando mientras Kika me daba ánimos y alientos desde abajo. Subir ahí no es cosa fácil. Ah bien pues. Y bueno amigos me despido de ustedes. Este fue el Nokia 8, esto es Happy Tech. Hasta la próxima. Chao.